A ver, antenista, ¿movistado o bafón? Bueno, peña, me han traído para meterme en la piscina de criogenización porque quiero vivir como Walt Disney para siempre. ¡Termiosa! Yo estoy nerviosísimo, tío. Introducción rápida, esto con Colcheira, un chileno chalao amante del frío, que nos va a enseñar los grandes beneficios de por qué meterse en una bañera a 0,6 grados durante dos minutos. La idea primero es hacer una respiración estilo Wim Hof, para relajarnos un poquito, que se prepare tu cuerpo para un momento de tensión, de estrés y después nos metemos al agua fría. Tiene múltiples ventajas, una es acelerar el metabolismo, te ayuda a tu sistema inmunológico, muchas cosas de la parte física. A mí la más importante es la parte mental porque te ayuda a controlar el estrés. Al final tú pones a tu cuerpo en una situación de estrés muy fuerte, que al final te da un choque en línea enorme y te prepara para futuras situaciones, como por ejemplo algún accidente, alguna situación de tu día a día también cuando te estresa. Entonces aprenda a controlar el estrés mucho mejor y estar en calma básicamente y te das cuenta que al final el físico o el dolor lo puedes controlar y no es nada tan extraño. Para patinar me va a venir mejor, ¿no? No, para patinar va a estar volando, te va a caer ni te va a doler. Vamos a hacer los ejercicios. Lo que estamos haciendo ahora es llenar los pulmones de aire, expandiendo el abdomen y el pecho. Luego vamos a soltar el aire de manera relajada, sin forzar la salida, y repetiremos esto 30 veces. Después de la última exhalación vamos a retener la respiración durante un tiempo cómodo antes de volver a inhalar profundamente. Y todo el proceso lo haremos tres veces. Me mareo un poco, sí. En ese estado de apnea igual uno te quedas como haciendo estado de tu mente. ¡Guau! Sí, 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 sí. Cuando te pones más pro lo haces, por ejemplo, más series, más tiempo en el ambiente. Y ahí es más, es más. Y un minuto y medio en el ambiente no le he hecho nada. Yo no aguanto un minuto y medio sin respirar en mi vida. Y me he quedado flipado, la primera la he aguantado más que las dos siguientes. Porque la primera no estaba pensando en el tiempo, estaba calculando que vosotros respirarais. Yo me metí a 0,6. Todo esto es hielito. ¿A cuánto dice que estás tan cold? Uy, le tocó el ladito. 0,6 grados. Ah, igual que el otro día. Tú vas a entrar y ahora con las respiraciones se te puso más alcalina la sangre y vas a sentir menos dolor. Vas a estar más tranquilo para que confíes en eso. Te va a costar mucho. Te va a costar poco, en cierto, lo que te dice a tu cuerpo es que te estáis congelando, te va a morir. Entonces, al final, lo que tú tienes que hacer acá es vencer la mente y vencer ese dolor. Porque al final no pasa nada, es dolor nomás. Respira tranquilo, va. Y trate a calmar la respiración. Y ahí te voy diciendo, pero la idea es échate ahí dos minutos. Piense ahí y es consciente que va a costar. Ya. Vale, vale. Un, dos, tres. Vale. Eso, buenísimo. Ah, vale. Está abajo, está abajo. Brazos dentro. Brazos dentro. Respira. Respira, respira, respira. Respira tranquilo. Respira tranquilo. Brazos dentro, Sergio. Es más fácil. Échate para atrás ahora. Échate para atrás. Respira, respira, respira. Respira profundo. Profundo y baja. Respira profundo. Vale. Va a pasar, va a pasar. Échate para atrás nomás, si quieres. Ahora. Sí, respira. Eso. Está bien. Muy bien. Respira tranquilo y bota, bota, leen. Respira tranquilo y bota, leen. No puedo. Sí, puedes. Dale, si cuesta. No puedes pensar. Puedes, puedes. Estás peleando. Llevas casi un minuto. Imagínate. Puedes desobrar eso. Tú puedes, Sergio. Llevas un minuto. Échate a otra. Relájate ahora. Sí, relájate. Mételo en la cabeza. Ahora ya estás, mira, ya estás estable. Ahora ya sí. Sí, ya tienes otra cara. Y así te lo vas a llevar. Lo más difícil es la pasada. Aguanta ahí. Respira, Maule. Respira. Respira. Muy bien. Muy bien. Respira hondo y bota. Para hacer todo lo respira así, mira. Ahora despertamos. Y ondo. Bueno. Te quedas solo medio minuto. Mételo en mano, agarra la última. Mételo en mano. La parte más difícil le ha pasado. Ahora ya está. Ahora ya puedes mover los ojitos. Ya puedes mirarme. En 30 segundos. Ha entrado en 30. Me queda en 20. Dale, dale. Tranquilo, si ya pasó la parte de dices. Tengo los pies que me huelen mazo. Claro. Pero el dolor no pasa nada. Cuéntanos desde dentro, ¿cómo está? Uy, estoy flipando en colores. ¿Tú un dolor de pies? No es lo que diría, ¿eh? No, bueno, no lo esperes, esperes. ¿Cuánto? Espérate, espérate, espérate. Dale, tranquila. Es. 10 segundos más. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. ¡Vamos! 2. 2. 2. 3. 6. 7. 8. 9. 10. 10. 10. 9. 10. 11. 10. 11. 12. 12. 12. 13.